Ya hemos creado tres imágenes sobre las que podemos trabajar por separado. Podemos crear una capa nueva y trabajar en ella el pelaje, o puedes trabajar directamente sobre el boceto. Yo optaré por la segunda opción. Empecemos. Para esta elección he elegido un color azul para que el pelaje destaque sobre el boceto. Durante este proceso hay que tener en cuenta la longitud del pelaje del gato y la dirección en la que crece. Los siameses tienen un pelaje corto, así que no tendremos que definir mucho. Solo hay que elegir las direcciones por las que se distribuye por el cuerpo. Como el pelaje es abundante, suele coincidir con la forma del cuerpo. Así pues, lo principal del trabajo ya lo hicimos en el vídeo anterior. Vayamos con el pelicorto inglés. El pelaje, aunque es corto, no sigue por completo la silueta del cuerpo como ocurre con los siameses. Dicho esto, tendremos que dibujar líneas redondeadas alrededor del cuerpo, el cuello, la cola y la cabeza. Esas líneas no deberían separarse demasiado del boceto original, ya que el pelaje es corto. Este pelaje se parece a un diente de león. No hay mechones o partes que se diferencien. Solo tenemos que marcar la dirección del pelaje. Vamos con el persa. Este se diferenciará bastante de los otros dos gatos. Los persas tienen un pelaje largo y espeso, pero suave. Mucho más que el del gato anterior. El pelaje que hay por el cuerpo, e incluso el cuello y las patas delanteras, es largo. En este caso, tendremos que dibujar el pelaje teniendo en cuenta la forma del cuerpo y la gravedad. Aunque los pelos no pesen mucho, es muy importante considerar dichos elementos. Aquí es cuando puedes apreciar por completo la investigación previa que hemos hecho. Te ayudará a entender cómo se distribuye el pelaje y qué direcciones sigue por todo el cuerpo, además de cómo cambia en función de la pose. Observa esta cola. Cuando no la tiene alzada, parece que el gato está triste. Pero si la dibujas alzada, el gato parece interesado en algo. Puede que haya olido su comida favorita.